Buenos días, soy el Sargento II, Ejército del Perú, Montevideo, Marrens, Henry. Actualmente me encuentro en préstamo de servicio militar en la compañía Comando Nº 113, situado en Zamaco, la Arequipa, bajo el mando del Capitán Justo Paz César Gustavo. Hago este video para comentarle el abuso de autoridad que se viene cometiendo en la compañía Comando. El día viernes 20 de marzo del 2020, para ser exactos, a promediar las horas entre las 5 y las 6 de la tarde, aproximadamente cuando ya el presidente había ordenado la cuarentena por el caso de coronavirus. En esta circunstancia, que nos íbamos a desplazar en el bus de la compañía Comando de Placa AMP 274, al aeropuerto, con el objetivo de brindar seguridad y patrullar, el Capitán, de nombre justo Paz César Gustavo, ordenó contar a la tropa. Y yo me equivoqué. En eso el Capitán Justo se me acercó y me dio una patada en el hombro, lo cual me dio aquí. Y luego el Capitán me dio otra cachetada acá, lo cual me dolió por dos días. La cachetada que me dio porque me dio de un par de acá de la nuca, y la patada que me dio en el hombro. Porque en ese entonces estábamos uniformados, por lo cual la patada del Capitán estaba puesto con los borseguices. El Capitán Justo, en todo momento durante la agresión, me insultaba. Me decía... Me decía que no me vaya a quejar. Me dijo que, hijo de puta, si quieres llorar, llora. Lo que yo solo atiné a mirarlo. Y él me decía, hijo de puta, que chucha me miras. Y entre otras jergas, otras palabras groseras que me dijo en ese momento. Todo esto fue en presencia de la sosteniente Herrera Alba Fresia, el técnico de inteligencia Vera Amado Helbert, la sargento Farfán Rafael Marilín, y el suficial Vallejos Enciso Román, el técnico Paco Sonco Gustinza Raúl, entre otros de mis promociones y de diferentes promociones. Todos ellos pertenecían a la compañía Comán. Posteriormente a eso, al día siguiente de los hechos, el Capitán Justo me buscó y me dijo lo siguiente. Me dijo que ya te tengo marcado, que ya te conozco con chucha tu madre. Es lo que me dijo. Desde entonces me siento amedrentado y me siento con temor cada vez que se acerca el Capitán Justo porque ya no puedo dormir en las noches por temor a que me pase algo. O sea, normalmente hago este video porque al no poder salir del cuartel es que no puedo hacer una denuncia formal ya que los hechos sucedieron desde que empezó la cuarentena. Y desde entonces las tropas ya no salimos como antes salíamos. Los fines de semana siempre salíamos. También quiero mencionar que desde que el Capitán Justo se mueve el cargo de jefe de la compañía Comando Nú suceden muchos casos de abuso de autoridad, maltratos físicos, psicológicos, tales como cachetadas, patadas, entre puñetes en diferentes partes del cuerpo. O sea, no solo contra mí sino contra los otros de mis compañeros del Servicio Militar Voluntario cuales no son denunciados por temor a represalias. Es tanto su abuso que estando en zona de emergencia a todo el personal de tropa nos dieron dotación de 30 pares de mascarillas 30 pares de guantes posteriormente nos hicieron devolver 10 mascarillas y 10 pares de guantes y algunas de femeninas del Servicio Militar les hicieron devolver 5 mascarillas 5 pares de guantes atentando contra nuestra salud ya que al no tener protección para salir a patrullar somos vulnerables a ser contagiados con el coronavirus Todo anteriormente dicho puede ser afirmado por mis compañeros del Servicio Militar Para terminar quisiera que por favor al ver este video la Fiscalía o cualquier otro medio tome cartas en el asunto ya que temo por mi vida Bueno, quizás noten que estoy leyendo y si es porque hice un resumen con mis propios manos para poder narrar mejor lo sucedido que ha pasado aquí en la Compañía Comando y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias